Todos en algún momento sentimos que parece que tocamos fondo. Estamos viviendo cosas y después algo se desmorona o algo sucede y o tal vez el peso de situaciones de mucho tiempo también nos siguen empujando hacia abajo y sentimos que estamos por allá abajo. David, el rey David, habla y me dice me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad, me atemorizaron, lo estaban persiguiendo. Él se sentía realmente complicado y dice en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios y él oyó mi voz desde su templo. Dios oye cuando usted le pide, no importa cuál sea la situación, él decía alzaré mis ojos hacia los montes de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él lo sabía, clamó al Señor y él oyó. En esa situación, en el mismo Salmo, sigue describiendo cómo Dios inmediatamente organiza la operación rescate y dice envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, que eran más fuertes que a yo. Todos ellos me asaltaron en el día de mi quebranto. Quiero decirte que cuando estás en el día de tu quebranto, cuando estás en un bajón, cuando estás en un bajón espiritual o emocional, es el momento en que el enemigo te ataca y vienen y se hacen más fuertes que vos cuando le estás pasando mal. Entonces, qué poderoso el secreto de David y aprender que cuando estás mal y estás en un bajón, lo primero es clamar a Dios. Lo segundo es entender que Dios te va a sacar adelante y te va a enviar la operación rescate y dice, me liberó de mi poderoso enemigo que me atacó cuando yo estaba en el bajón. Pero lo tercero de todo es que dice que cuando Dios viene y te ayuda, te ciñe de poder, hace tu camino perfecto, corrige lo que estaba mal y dice que te hace vivir en las alturas. En ese mismo Salmo dice, Él me hizo poderoso, Él enderezó mi camino y Él es el que hace mis pies como los de un siervo y me hace estar firme sobre las alturas. ¿Por qué? Porque estar en las alturas es tu lugar seguro. Nunca te quedes en el desánimo, nunca te quedes en la amargura, nunca te quedes masticando la frustración. Es tiempo de salir adelante. Por eso Dios es el que no solamente te rescata porque te atacaron, porque estabas en las partes bajas, en el ánimo bajo, en el espíritu bajo. Dios te va a levantar, pero también te puede hacer andar en las alturas. Pero es una decisión tuya. Hay personas que a veces están con un bajón emocional y viven en ese bajón sabiendo que serán presa fácil de todo lo que el enemigo quiere hacer. Y hay otros que viven en bajón espiritual. Están animados, están contentos, tienen trabajo, les van las cosas bien, pero en su espíritu no buscan a Dios, no tienen hambre de Dios, saltean los cultos para ir a las reuniones, pierden interés en el cielo. Están andando en las partes bajas, no de su ánimo, sino de su espíritu. Y ahí también eres presa fácil. Por eso tenemos que aprender a andar en nuestras alturas. Nuestro lugar seguro es estar en las partes más altas de mi vida espiritual. Lo más conectado y cercano a Dios posible y estar conectado con Dios en mi ánimo y tener mi ánimo siempre allá arriba. Estar siempre gozosos, dice la palabra. Estar bien con Dios y estar animado siempre será tu lugar seguro.